¿Qué ha dado dolor lumbar? ¿Sabes cómo resolverlo? Soy Mauricio Betancourt, licenciado en Educación Física y con tu Salud Guía resolveremos esa inquietud. Quédate con nosotros. Varias de las causas del dolor lumbar son las siguientes. La primera y la más común es el sobrepeso. El sobrepeso es una causa principal del dolor lumbar. La segunda puede ser por sedentarismo. Permanecemos mucho tiempo sentados y esta zona muscular está muy debilitada. Y la tercera puede ser también por una hernia discal. Entonces, en este tipo de casos sí es importante consultar con tu médico cuando ya el dolor se vuelve muy agudo e insoportable. En este video quiero enseñarte varias alternativas para mitigar dicho dolor. La primera es que estamos durmiendo mal. Normalmente cuando nos acostamos nuestra zona lumbar no está descansando. Entonces, podemos dormir de la siguiente forma. Si sueles dormir boca arriba, te vas a acostar y vas a poner una almohada en tus rodillas para que así las rodillas queden un poco flexionadas y tu zona lumbar pueda descansar. Otra, si duermes de lado, entonces vas a poner la almohada en la mitad de los pies y así también tu zona lumbar va a tener un correcto descanso a la hora de dormir. Otra opción que ayuda bastante al dolor lumbar es una postura de yoga que se llama gato camello. Entonces, nos ubicamos en sextopedia, algunos lo llaman cuadrupedia, pero en realidad tenemos seis apoyos. Entonces, puntas de pies, rodilla alineada con cadera, mano alineada con hombro. Entonces, al inhalar miramos hacia arriba y sacamos cola. Y al exhalar miramos hacia el ombligo. La idea es hacerlo de forma controlada, no hacerlo rápido, sin afanes. Hay que dedicarle tiempo al cuerpo, que es el único vehículo que tenemos. Entonces, inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Este tipo de ejercicios libera bastante el dolor lumbar. Después de ese, podemos ubicarnos de esta forma. Los glúteos apoyados en los talones. Estiramos adelante. Y respiramos profundo, siempre manteniendo una respiración nasal. O sea, inhalar y exhalar por nariz. De esta forma, la respiración será más controlada. Entonces, inhala y exhala por nariz. En este tipo de posturas, podemos sostener la respiración. Más o menos, pues, hacer una respiración por ahí diez veces. Inhalando y exhalando, esa es una respiración. Entonces, haces eso diez veces para cambiar diagonal. Lo mismo en esta respiración. En esta postura puedes hacer diez respiraciones, perdón. Y cambiar hacia el otro lado. Siempre hay pendiente que tu cadera no se aleje mucho de tus talones. Otra postura de yoga es el niño feliz, que consiste en acostarnos boca arriba, agarrar nuestros dedos. La zona lumbar permanece apoyada y vas a sostener ahí. En esta postura puedes sostener quince respiraciones. Recuerda que es inhalando y exhalando por nariz. Manteniendo tus hombros apoyados en el suelo y alejados de tus orejas. Entonces, vas a jalar y permanecemos en esta posición. Más o menos quince respiraciones. Después de ahí, te sientas, vas a alargar tu espalda como si te estuvieran jalando de un hilo del techo. Alejas tus hombros de las orejas y vas a rotar el tronco. La mirada también debe ir la línea del hombro. En esta postura, puedes sostener diez respiraciones. Apenas hagas las diez respiraciones, cambias de lado. Siempre manteniendo tu espalda alargada y los hombros alejados de tus orejas. Con estos consejos, puedes eliminar o disminuir en algunos casos el dolor lumbar. Si el dolor persiste y es agudo, ya es mejor consultar a un especialista. Porque puede ser generado por una hernia discal o algo relacionado. Muchas gracias por acompañarnos. Sigue en Tu Salud Guía. Y recuerda que en la descripción del video encuentras mi contacto. Estaré atento a cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Muchas gracias. Hola, espero que el contenido de este video te haya sido útil. Te recordamos que aquí, en Tu Salud Guía, puedes ver más videos con temas importantes para tu salud. También puedes visitar Aula Guía, un espacio con cursos creados especialmente para tu desarrollo personal. Con gran variedad de temas que aportan a tu bienestar. Recuerda compartir nuestro contenido para ayudar a más personas. Hasta pronto.